Se pongan de pie y vamos a cantar pronto vendrá el Señor. Pronto vendrá el Señor, se iglesia de la iglesia. Levanta, gloriosa, la iglesia que compró. Aprendió de sangre, gloriosa, que me traje de reo, que va a ser un pueblo. Aprendió de sangre, gloriosa, la iglesia de protección. ¡Esto es un pueblo! ¡Se pongan de pie y vamos a cantar! ¡Se pongan de pie y vamos a cantar! ¡Se pongan de pie y vamos a cantar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!